¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece una auténtica mierda Vamos a ver lo que se piquean Porque si no será un puto desastre Mira, se pilla a Leimon Kalit Y a Lucardo Puede estar bien aquí ¿Dónde está el flanco? No lo veo Ya la piqueo Mira lo que sale Hostia, ha quedado Ben Bain Tío, no la ha pillado Me cago en la puta Hostia Puto Ben Bain Va a ser un problema Eso, eso Píllatela Laila Una Kimmy Una Lilia Hostia Clean también Tío, es que les ha quedado todo lo roto Bueno, vamos allá Sin miedo Vale Bueno, bueno, bueno Cuidado lo que puede pasar aquí Yo le he pillado Lolita Bien Tenemos bastante daño Con este equipo Digo yo Venga Vale ¿Qué te haces el rom? ¿Tú mismo? ¿O me lo hago yo? Sí, sí, me lo hago yo Vale Vas a pillar el steel Me imagino, ¿no? Vale Vale Pues me ha mollado con el dúo de pesca Hostia Tienes la skin épica, tío Sí, claro Me tocó en Qué injusto, tío Esa la quería yo Me tocó en Espérate Se me acordó En lo de King of Fighters En lo de King of Fighters La segunda Joder A mí me tocó la de Rubí Repetida que ya la tenía Pasa que tendría que haber empezado Con la segunda Mi vaqueo es buena Bueno, bueno, bueno Este fue el primero que sacaron personalizado ¿El vaqueo? No lo tengo Este es el primero que sacaron todos Tengo clase Yo creo que están apretando el culito esta gente, ¿no? Que vas a reiniciarse No, voy a coger a la Tía puta Mira ¡Wiii! Si no fuera que la Lilia pegue un chingo y medio Hostia No puede ser, tío Que haya muerto Fuck Me acuerdo ¡Pam! Algo así, ¿no? Sí, sí Eso es El dúo de pesca Quiero ir solo Y tanto que vas a ir solo Perro Vale, me aparto de aquí Me he gastado a purificar Pero bueno Sé que un poquillo he tocado Yo procedo a visitar a mi amigo Voy detrás, ¿eh? Intro modo hiding Les spame un par de valkers en la cara Para que se ponga nervioso Hostia Tirad el escudo para atrás No me lo puedo creer Oh, yeah Matalo y augeadme, cago en Dios Mira Va a saltar, va a saltar Ahí está ¿Otra? No Hostia, me ha dado un flame shot Por la espalda No, hombre, no Por la espalda no Siempre pone el pecho Te estoy apuntando a ti, ¿eh? Mira, podemos hacer la catapulta, ¿eh? Si lo pides Si... A ver, ahí está Nooo 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 Dios, o sea, iba tan recto y iba tan perfecto Tenía muchas más esperanzas de ese Hulk, la verdad Aquí hay mucha vasca, ¿eh? Mucha gente Si, 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 si Ven No, no, no Ven, 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 ven Es como no se... ¡Uy! Estoy fino, fino ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! Pero es súper grave, tío Oh, yeah ¿Ah, qué? Eh... Mira ¡Uy! ¡Mierda! La había dado a Clint Vale Eh... Lo tengo todo en calldown, ¿eh? Limpias, 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 limpias Limpias Quere que engañar el hit, tío Oh Vale, voy a tener la ulti en breve Si tengo el flash en tres segundos Vale Ve... Dieciocho segundos para ulti, ¿eh? Voy a pillarme un minion Voy a pillar la ulti directamente Es que con el roll no me vas a parar Ya Venga Ya está Buena Moreclean Yo te diría ahora mismo aquí Sí, sí, go ¿Qué pasa por Lolita? Mira, está subiendo Vayne, eh Lo que pasa es que está sub rojo Escucha, 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 que está subiendo, eh Está sub rojo ahí Ven aquí, gordito Mira, mira, mira No, 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 muérete, perra Cuidado, eh Le meto el escudo Toma, en toda la boca, gordito, fuera Viene clean, eh Ay, que me hace Me hace daño No, fuera Toma Esta gente va a tener pesadillas, eh Sí, sí, sí Mira, Vayne arriba Limpiamos aquí, vamos a Mira Creo que se va a poner a tiro la Lilia, ¿no? No lo sé Lo único que veo Mira, está en el red, está en el red, eh Podríamos darle a Tortugas ¿Está aquí en el arbusto? No Yo también pensaba ¿En qué momento se ha ido? No lo sé, no lo he visto No lo he visto irse Va a meter la ulti, ¿no? Entiendo Este está metiendo la ulti, de hecho Vale, se ha llevado Mi culo, no Dale algo, dale algo Yo te pillo Te juqueo desde atrás Estoy pensando Ahí No Tiene que haber ido a apostar por el Jafet Jafet No Darle a Lolita Me cago en la hostia Viene clean, ¿no? Ven aquí Ven, 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 muerto Hostia, se me ha escapado Le he dado sin querer Ah, qué mal Está clean en el arbusto Lo tienes ahí en la esquinita ¿Vale? Tres, dos Vente, vente, vente Vente en estas Atencate Ninjitsu No Hostia Golazo, golazo No, tío Joder Había confiado ahí Yo también Había confiado ahí O uno u otro Pero no lo digas Detrás tuya Este buff, amigo mío No, no, no quiero que te lo hagas No, hostia Me pensaba que habías pillado a alguien No, no, no Lo estaba resistiendo Por quincuagésima meta O sea De haber resistido ya Por lo menos doce buff Torre, torre, torre Tengo flash en cinco O sea que puedo tirar Un gancho fácil Y me lo aseguro Con los flash Mira, mira Un gancho fácil Qué miedo tienen, ¿eh? Sí, sí, sí Están cagadísimos Todos ahí O sea Están todos en postura De parar el gancho Con pecho, ¿sabes? Pero al mismo tiempo Quieren esquivar Venga, lanza Hay cinco aquí Hay cinco aquí Si estamos juntos Aunque nos enganche Nos metemos Venga, venga Por eso tampoco Me animo mucho Meter algún gancho Ah, no, hostia Estaba tarjeteando ya el aim No sé por qué Hostia, los tienes a huevo, ¿eh? O esta Como a esta Anarnia que le he traído Toma Toda la boca Voy a meter yo Voy a meter yo Un poquito también No Vale Vale, fuera Quiero clean Quiero clean No tengo nada, ¿eh? No tengo nada Vale, vale Voy a hacer esto Mira, clean Me sirve La tortuga Falta Eh, mira Bain arriba, ¿eh? Mira, baja Bain, ¿eh? Está en el arbusto Esperando a que alguien Inicie Está aquí en este arbustito Ya digo Bien, por detrás Y decir Hola, buen día Amigo mío Está aquí Está aquí Está aquí ¿Qué te pasó? Bueno Igual te mueves Y tal Vale Cinco segundos para cancho Vale Tres Dos Oh Mira, el moro, Calid Vale Le meto la ulti, ¿eh? Está pillado Nice ¿Puedo salvar por aquí? Venga, yo voy detrás, ¿eh? Yo te engancho por atrás Más que otra cosa Creía que no se me muriera El Leimon O el El Gusion este plateado O como se llame Sí El Ramón La he atravesado por la mitad La verdad O sea, ha sido Ha sido un poco lamentable Sí A ver Estamos solos ahora mismo, ¿eh? Venga Mira, por aquí va a pasar alguien Seguro Segurísimo No hay jugada Vale, tenemos al Jauhite Está el Clint Hacemos la envolvente Y me ha rupeado Hola, buen día Mira, otra Ay, Dios Cagamos aquí Uy, mierda Que se metían todos encima Me tengo que ir de aquí, ¿eh? Yo también Porque además Si me voy Mira, doble No, no me mates Hija de puta ¿Por qué me he ganchado eso? Tienes un gancho Tienes un gancho Dale, doble Dale, dale No falles No falles ¿Dónde vas? Muy lejos Tira, tira, cancho Cancho, cancho, doba Hostia, creo que he matado a alguien Fuera He ido a por el de atrás Porque, o sea, el que me estaba pegando Ya de por sí Hostia, cuidado que nos mata a los dos, ¿eh? Bueno Tenía más reflejos ¿Qué acabo de hacer? Xa, 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 xa Eso es Eso es la Raison Russo Espera, voy a baquear, ¿eh? No, no, no Estoy baqueando Vale, estoy yendo para el mid ¿Tienes a clean ahí a tiro? Otra vez está Lili No tengo mucha vida Y el... Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Esta gente ya se está colocando justo Y el rango fuera de los ganchos, tío O sea, ya lo estamos tomando las medidas y todo Sí, sí, están cagados de miedo, ¿eh? Mira, aquí estamos en buena posición, ¿eh? Mira, mira Está Cali Mira, en el arbusto del azul está Cali El amón este se está... ¿Se le puede hacer el amón? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿El amón has puede? Mira, mira Va a venir Cali Va a venir Cali por aquí, ¿eh? Ya, pero este señor quiere hacerse Y no tiene vida para hacerlo ¿Ande vas? Ha rebotado, ¿eh? Ha rebotado, tío ¿Ojo? ¿Ven? Ah, no Me pensaba que le habías pillado Yo también, la verdad Nada, estoy frustradísimo, tío ¡No! Peor partido ¡No! Fuera No hay ulti para ti Morito Cali Fuera ¿Está bordo? Hostia, está funcionando Está funcionando Está funcionando esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver ese gancho A ver, Dova No me falles Este es de los complicados Porque este sabe que va a pasar por ella Así que estamos a probar Venga, me la juego Me la juego toda una ¡No! No tenía más fe He fallado, tío Lo siento, ahora sí Ya no soy digno No pasa nada Espérate, cara Mete En verdad voy 0-0-19 O sea, no voy ni tan mal 5-0-12 Ya ves Está funcionando esto, eh Mira, mira, ven aquí Aquí, aquí, aquí Es el sitio bueno Mira, aquí lo tienes Aquí lo tienes De bolas, eh Mira Hostia, la ha rozado Me cago en Dios Fallas, yo fallo Siempre oscuro de la mano A ver Este ha petado Me va afuera Al vain Vain, 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 vain Están cagados, eh Mira, ven, 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 ven ¿Hace cap a mí un momento? Corre ¡Oh, Lolita! La velocidad de movimiento Salvo la partida ¿Tiene estilo limpio ahí? Eh, no Ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo no ¿Me han chorrando? Puede ser No Hostia, se me ha ido el botón esta Espérate, está Subiendo la habilidad Se me ha escapado el gancho Espérate Dos segundos Uno ¿Ya? Sí Pues me has atragado No Vaya Esas otras O sea, tiene una lorita No sé ni cuántos ganchos Me has atragado Pero Venga, va Ahí está Esta sí Aperte ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Puta! ¿Me cagué? Estoy vivo Estoy vivo Fuera, fuera, fuera Estoy vivo Te enganché Tengo una kill, chicos Tengo una kill Se han muerto todos, tío Esto es Esto está rotísimo, eh Está aquí el vídeo Tengo una kill, tío Tengo una kill Ah Sí, le di ¿Basiquito? Tío, la ulties Dale, dale Ah, no tienes gancho Eh, cagaste Va, fuera Toma por culo Muertísimo ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Me ha matado a la torre! ¡No, Fider! ¡Eres un... ¡No! Adiós MVP Ah, no, se lo lleva el Ramón, tío 15-0-8 Vale, pero no se la está gozando el cabrón Con nosotros dos ni nada Hombre La verdad que sí Yo lo estaría gozando que flipas ¡Joder! No, no, no A ver, quiero aquí La buena La buena tiene ulti, sí ¡Qué buena! La buena, no me fais la ulti, hombre Espera, espera Que vuelvo Espera que estoy ahí Pasa que no tengo aquí resistencia mágica Estoy empanadísimo Voy a hacer aquí un escudo de Tania Vale Estoy yendo para allá Yo creo que esta gente se está cagando en nuestra puta madre Un poquito Un poquito Me diré a mi madre que soy de una ducha después de esto ¿Tienes tiro? Lo que no tengo es un objetivo Está muy lejos ¿Tú ves eso? Están todos de tarde de la lorita diciendo Ponle escudo Sí, sí Urolus, Catarino Cha, cha, cha Eh... A ver ¿Vein? No, de mucho más lejos Ha flasheado, tío ¡Qué rata! Ha flasheado y... O sea, me ha vistido flasheado Ha dicho ¡Hostia, no! Ahora sí, ¿no? Eh... No, ahora voy a por el clean Me da igual O sea, si hay que se pone por medio Pillar de por medio Pero quiero el clean No, me cago en la hostia Se ha comido ahí toda la ulti Pero qué... Para de empujarme, hijo de perra Joder, el puto hay auge de mierda, eh Me cago en todo Mira Me pide Buah, ahí está, sí GG GG el tubo de pesca Hostia, esto habrá que repetirlo Pero esta ha salido buena, eh Sí, 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 sí Te digo, yo he tenido una partida mala Esta, esto podría ser una partida mala Pero bueno, ha salido entre comillas Me ha amargado la vida esta gente Mira, hay una plata Una plata con un 9,9 Es que mira, los randoms me han gozado aquí como perras Eh, eh, eh Un doce, franquito, eh Eh, eh Un poco, se dice Bueno, pues sí Esto habrá que despedirlo, ¿no? Para subirlo Como quieras Sí, sí, sí Bueno, gente, aquí tenéis, eh Esto, pasa que esto aquí hemos cambiado el personaje de dúo de Vamos a llamarlo dúo de pesca y evolución Pero nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre, no olvidéis darle me gusta Dejad vuestros comentarios Suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Eh, todo va, despida el tío y tal, ¿no? No, menú Si, acabas de hacer ya la otra Y te queda problema ¿Por qué le interrumpas así, hombre? Venga, chicos, un placer Un placer, como siempre Venga